Hablemos de Ilia Topuria. ¿Realmente es tan bueno? ¿O es que Josh Emmett no lo era? ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. Bienvenidos gente. Hablemos del tema más polémico del momento. Ilia Topuria acaba de derrotar a Josh Emmett de la manera más clara y contundente posible. Pero aún así hay personas que dudan, hay personas que lo idolatran, hay personas que tienen una opinión neutral. Vamos a utilizar este video para analizar absolutamente todos los panoramas posibles en cuanto a Ilia Topuria. Comencemos hablando de su desempeño ante Josh Emmett. Esta era una pelea esperada por muchas personas, específicamente por los españoles, por los latinos, por las personas que adoran a Ilia y que tienen puestas en él todas sus esperanzas. No se les puede juzgar. Este muchacho es un crack. Y sin duda esta era la pelea para demostrar su calibre. Estaba enfrentando un Josh Emmett que venía a derretar a Jair Rodríguez por un título interino. Y los pronósticos de todo el mundo eran o knockout o finalización. Inclusive las apuestas llevaban la misma narrativa. Ilia Topuria llegando a la decisión pagaba un dineral. Pero no, no hubo finalización, no hubo knockout. Fue una victoria contundente, clara por decisión. Eso significa, Eric, que Ilia Topuria es humo. Que no es tan bueno como muchas personas dicen. No, 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 no. No hay que ponerle un alto a esa narrativa. Tenemos que darle un poco de crédito a lo aguerrido que fue Josh Emmett. Sin duda Josh Emmett entró a la jaula el sábado con una mentalidad de no salir de ahí fácilmente. Tenías que literalmente ponerlo a dormir, cosa que Ilia no fue capaz de hacer. Ilia inclusive en su entrevista pospelea lo dijo. Yo quería finalizarlo. El plan era finalizarlo, pero simplemente no pude. Este muchacho es duro. Pero eso no le resta a lo que hizo Ilia. Al contrario, le suma tanto. Porque el sábado aprendimos muchas cosas de Ilia que simplemente nadie conocía. Excepto él, excepto su equipo de trabajo y las personas que entrenan con él a diario. Y es que Ilia puede dudar 25 minutos compitiendo al más alto nivel de esta división. Y aún así ser contundente. En el pasado, Ilia era un peleador que se le veía ansioso. A veces cuando lastimaba a su oponente, iba con todo, perdía la cabeza. Y recordemos cuando subía 155 libras, por poco lo finalizan justamente por eso. Pero en esta ocasión todo fue diferente. Ilia evolucionó, demostró una madurez, una calma y una paciencia que nunca habíamos visto en él. Por esa razón el desempeño de Ilia se lleva una A+, una A+. Sacó un 100%, el muchacho pasó el examen como debía. A pesar de que no haya finalizado, no todo el mundo en esta división va a caer. No todo el mundo en esta división va a ser sometido. Y eso es bien importante que lo entendamos. Porque ya en el pasado ha quedado demostrado que cuando en la 145 llegas al tope, al top 5, la cosa cambia. El nivel es diferente. La experiencia tiene un peso mucho mayor. Y lo que yo aprendí el sábado es que Ilia está listo. Ahora la conversación cambia, sacando a Yosemes la impresionante victoria de Ilia. ¿Qué sigue? Obviamente los fanáticos han perdido la cabeza y hay diferentes sectores. Están los fanáticos que aunque lo adoran, le encanta el estilo. Pueden ser más analíticos y más serios. Mientras que están los seguidores que simplemente quieren decir cualquier cosa. Ya decidirás tú en qué lado de la moneda estás. Pero obviamente hay un par de nombres que hacen sentido para Ilia. Alexander Volkanovski, el actual campeón. Jair Rodríguez, el retador y campeón interino. Max Holloway. Y si queremos tener un alternativo, también está Brian Ortega. Hay una conversación interesante y es que muchas personas creían que una finalización era necesaria para cementar el argumento de la oportunidad titular. Tengo que aceptar que en parte estoy de acuerdo. Si Ilia hubiese finalizado, posiblemente era más fácil decir, la próxima oportunidad titular seguramente es de Ilia. Al no hacerlo, no es que el desempeño sea malo, pero todavía Max Holloway sigue estando en la conversación. Todavía tenemos que ver qué pasa entre Alexander Volkanovski y Jair Rodríguez. Hace un rato puse en mi cuenta de Twitter que esta pelea, la pelea titular, va a determinar por completo el futuro de Ilia Topuria. ¿Por qué digo esto? Porque con una victoria de Jair, que les soy sincero, creo que es posible. El panorama cambia. Existe la posibilidad que el UFC prefiera optar por enfrentar a Max Holloway y Jair. De Max Holloway vencer a Korean Zombie. Pero si gana Volkanovski, también hay diferentes panoramas. ¿Puede Volkanovski subir de división nuevamente para retar a Islam? ¿O será que lo que hizo Ilia es suficiente para hacer que Volkanovski se quede en 145 y le dé la oportunidad? De eso no estoy del todo seguro. Lo que sí creo es que hay posibilidades grandes e importantes para Ilia. Por ejemplo, Ilia quiere llevar el UFC a España. Eso es un plan claro, un plan contundente que ha expresado en múltiples ocasiones. Esa es su meta. Pero dijo que solamente ahora enfrentaría a Holloway en España. De menos va a esperar una oportunidad titular. Yo soy de los que creo que hay combates interesantes. Por ejemplo, ya hay un historial con Brian Ortega. Y claro, yo entiendo la narrativa de que posiblemente Brian Ortega no merezca la oportunidad. Que cuando ha llegado al tope no ha ganado. Pero la realidad del caso es que Brian Ortega sigue siendo un jugador importante en esta división. Y seamos sinceros. Ortega Topuri en España como evento estelar sería una cosa de locos. Lo más importante aquí a mencionar es esto. Los estilos hacen las peleas. No se puede comparar a Jair y su resultado con Emmett. Con Topuri y su resultado con Emmett. Ni con Holloway y su resultado con Volkanovski. Ni con Holloway. No, son peleadores diferentes. Y cada uno ofrece retos importantes. Lo que le tengo que ser bien sincero y no me molesta que las personas opinen lo contrario. Es que hay muchas personas corriendo con el momento. Dejándose llevar de la emoción de la victoria. Y han dicho cualquier cosa. Yo quiero dejar bien claro algo. Hoy yo no tengo ni una onza de dudas de que Ilia Topuria pertenece al tope de esta división. Yo no tengo una onza de dudas de que Ilia Topuria es capaz de competir con cualquiera. Sea Holloway, Jair, Volkanovski o el propio Brian Ortega. No tengo dudas y creo que absolutamente todos pasarían mucho trabajo con Ilia. Ahora, ¿Ilia va a pasarle por encima a todos estos? Yo no estoy listo para decir eso. Eso no significa que no vaya a suceder. Ya esas son cosas que solo el tiempo puede decir. Nadie se puede sentar aquí con la certeza del mundo y decir Ilia va a pasarle por encima a Max porque tiene mejor grappling. Son muchos factores los que influyen en una pelea. Max Holloway nunca ni siquiera ha sido derribado con un golpe. Eso no significa que Ilia no pueda ser el primero. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay muchas posibilidades todavía. Y no es descabellado pensar cualquiera de ellas. Incluyendo que Ilia puede vencerlos. Lo que sí creo que es muy real es hablar de Ilia como un futuro campeón. ¿Por qué lo hago con relativa confianza? Porque Ilia tiene 26 años y ya está en el tope de la división. Tan joven, ya ha demostrado una evolución impresionante. Una paciencia, un nivel que muy pocos tienen. Y todavía tiene 26 años. O sea, todavía hay un espacio impresionante para crecer para Ilia. Tiene el techo muy alto y por eso me siento como diciendo que sí. Sin duda creo que va a ser campeón en el futuro. La pregunta es la siguiente. ¿Será en la era de Volkanovski? ¿Será en la era en la que Max Holloway todavía está en la división? ¿O el propio Jair Rodríguez? Esa es la duda. Y no estoy diciendo, repito, no estoy diciendo que no pueda hacerlo. Creo que el chico ya demostró tener la capacidad, tener la mesura, la madurez para lograrlo. Pero me cuesta mucho también pasar por alto la historia. La historia de Alexander Volkanovski. La historia de Max Holloway. O lo que ha hecho recientemente Jair Rodríguez. Tenemos la obsesión de quedarnos con lo más negativo de cada uno. No, a Jair Frankie Edgar le hizo pasar un trabajo. Sí, Frankie Edgar también le dio mucho trabajo a Max Holloway. Y sin duda ya había pasado su mejor momento. Eso no significa que cuando se enfrenten con Ilia va a suceder lo mismo. Porque de la misma manera podríamos decir que a Ilia por poco lo finalizan en la 155. Pero ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta que mejoró. Su defensa en esta pelea fue mucho mejor. Su calma. Fueron muy pocos los descuidos de Ilia en esta pelea. Por ende, todos tienen la capacidad de evolucionar incluyendo a Ilia. Entonces lo único que yo quiero dejar bien claro es justamente eso. Ilia ha demostrado algo impresionante. Y es que a su corta edad ya está en el tope. En el tope de una de las divisiones más complejas en cuanto al top 5 se habla. La calidad es impresionante. El UFC todavía no sabe qué hacer. Porque tenemos a Max Holloway en la puerta así sentadito. Mirándolo fijamente y diciéndole quién es el próximo. Todavía también está Arnold Allen con muchas capacidades de desarrollarse. Mozart-Ebloheb. Hay madera en esta división. Y Ilia Topuria ya logró ponerse por encima del resto. Ahora solo falta la más alta calidad. Yo creo y repito firmemente. Sea Volkanovski. Sea Yair Rodríguez. Sea Max Holloway. O tal vez vamos a tirar el nombre de Brian Ortega para hacer la cosa interesante. Todos son combates extremadamente interesantes para Ilia. Bien. Vamos a hablar de Ilia y de su confianza. Sin duda gran parte de esta narrativa de la toxicidad de sus fanáticos y todo eso. Tira en torno en Ilia y en cómo se expresa. Mi opinión sobre el asunto. Que lo siga haciendo así Ilia. ¿Por qué? Porque Ilia es el peleador. Yo no puedo sentarme aquí a criticar la convicción de Ilia. Es como yo decir que yo me siento que soy el mejor youtuber que existe. Muchas personas pueden opinar diferente. Pero eso no significa que yo me vea de otra manera. Ilia tiene el derecho de expresarse como desea según sus convicciones y como él lo dice. No es arrogancia. Es confianza en su trabajo. Y eso yo lo respeto un montón. Porque solamente él, su equipo de trabajo y las personas cercanas conocen la intensidad de Ilia al entrenar. Conocen su trabajo, su sacrificio, su entrega. Son muy pocas las personas que lo saben. Nosotros tenemos que esperar cada ciertos meses para verlo en la jaula y ahí es que podemos hacer nuestra determinación. El detalle es que a veces esa línea fina entre el peleador y los fanáticos se borra y las personas quieren hablar como Ilia sin poder hacerlo. Pero ya eso es otro tema. El tema a tocar aquí es que Ilia tuvo un desempeño magistral. Demostró cosas impresionantes y muy alentadoras para su futuro. Yo no saco nada negativo del desempeño porque creo que demostró paciencia. Demostró que mejoró su boxeo, su técnica, su defensa. Las cosas simples las hace cada vez mejor. Ahora, eso no significa que porque Ilia tenga mucha calidad, tenga un gran futuro y un techo altísimo. Volkanovski ahora de la nada es malo. Max Holloway ahora de la nada no tiene lo necesario. Jair Rodríguez tampoco. No, señores. No olvidemos la historia. No olvidemos el pasado. No olvidemos las veces que hemos dudado, sea de Volkanovski, sea de Max Holloway, sea del propio Jair. De la misma manera en que Ilia ha evolucionado, estos peleadores en el pasado también nos han demostrado que son especiales. Al contrario, celebremos que el top 5 del peso pluma es una absoluta locura. Que el futuro es incierto y que las expectativas, que las proyecciones de Ilia futuro son una verdadera locura. Este muchacho es un problema, este muchacho tiene un talento impresionante y no puedo esperar a ver en qué se convierte. Pero como siempre, lo más importante de este video es tu opinión. ¿Qué opinas de Ilia Topuria? ¿Eres de los que crees que todavía, aún con lo demostrado, es puro humo? ¿O luego de este desempeño estás convencido de que este muchacho es un retador legítimo al título de las 145 libras? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será. Hasta el próximo video.